Y el maestro, estamos convocando a una marcha por parte de diversas organizaciones, entre ellos la CENTE, compañeros de la sección 12 y compañeros de COCOCO principalmente. Sin embargo, hay compañeros también de otras organizaciones, los compas del 132, los de Izquierda por Durango y más que nos han estado acompañando en ellos, con la única intención de dar a conocer la molestia que tenemos acerca de las ya reformas a las leyes secundarias, en donde de manera directa siguen afectando, obviamente, la cuestión de la educación pública y los derechos laborales del magisterio. Para ello, estuvimos en el Distrito Federal el día 8 de mayo, en la Secretaría de Gobernación, donde hubo gente de la Secretaría de Educación Pública, dos subsecretarios. Hicimos el llamado a estas reformas y en donde la coordinadora hace el llamado a que no se den a conocer, todavía no se voten, ni mucho menos, hasta que no haya un posicionamiento de una contrarreforma por parte de la CENTE, donde no estamos de acuerdo, donde vamos a hacer propuestas de manera directa, no tan sólo a la cuestión administrativa como se está llevando a cabo, sino también a libros de textos, a las currículas y demás. En ese sentido, era el llamado para invitar a los maestros conscientes a que nos acompañen el día 15 de mayo a la marcha. Saldremos en punto de las 9 de la mañana en el Jardín San Antonio. Asimismo, bueno, se pretende conformar otro movimiento más amplio.